¡Somos Galileo! Unas reglas para poder mantener el orden dentro de la sala y para que usted también tenga acceso a la información muy fácilmente. Les recomiendo mantener silenciado cada uno de sus micrófonos, mantener activa su cámara dentro de la sala, por favor, entonces todos activen su camarita para poder tomarles la asistencia. Si desean participar, sí les suplico que puedan levantar la mano. Ahí les aparece una opción de levantar la mano para poder habilitarles su micrófono y que ustedes también puedan exponer sus dudas, ¿verdad? También les suplico mantener el respeto ante todos sus compañeros, el respeto hacia sus docentes también aquí dentro de la sala para que todo pueda marchar de una mejor manera. Lo único que sí les voy a suplicar es de que sí enciendan todos su camarita. Ya veo algunos ahí encendiéndolo. Muy bien. Les suplico a los demás también, por favor, activar su cámara. Muy bien, ya la están activando. Activar la cámara si es necesario, jóvenes, por favor. Muy bien, ya la están activando. Vea, solamente para que me puedan confirmar moviendo la cabecita. No sé si logran ver este... Ah, ahí estamos. Los temas del día de hoy van a ser movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la plataforma yo ya les había dejado unos videos, pero no está de más que yo también les dé un refuerzo acerca de ello para que ustedes puedan realizar sus tareas, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento, como su nombre lo indica, ¿verdad? En línea recta y en este caso será horizontalmente y que indica que un cuerpo se mueve en espacios iguales, en tiempos iguales. ¿De acuerdo? Quiere decir que cada segundo que pasa siempre, siempre se mueve lo mismo. Vamos a pasar a lo que es una breve definición de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un movimiento también en línea recta y que también es horizontal, con la diferencia de que en el movimiento variado ya existe un cambio de velocidad. Ahora la velocidad va a ir cambiando uniformemente y es decir que va a ir aumentando o disminuyendo la velocidad conforme pase el tiempo. ¿De acuerdo? Empecemos entonces con la parte práctica. Vamos a ver aquí unos cuatro ejemplos y ustedes van a ir planteándome sus dudas, si quieren levantar la mano, ya saben cómo activarlo para poder exponer sus dudas mientras yo esté explicando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Acá tengo lo que es el formulario de movimiento rectilíneo uniforme, que es la distancia o posición es igual a la posición o la diferencia de posiciones es igual a la posición final menos posición inicial. ¿Dónde vamos a utilizar esto? Para poder hallar la velocidad y velocidad es igual a delta x dividido delta t. Delta significa variación, ¿de acuerdo? O en matemática significa diferencia. Recuerden, hay que saber un poquito de matemática. Diferencia en matemática significa reste y que voy a restar lo final de lo inicial, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos acá en pantalla. Y luego la fórmula de posición, que es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Si en caso nuestra posición inicial es cero, eso se anula y ya solo me queda que la posición o la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos con el fin de que, por ejemplo, no todos los problemas dicen, un móvil partió de un punto cero o partió del reposo y se movió a tal velocidad en tanto tiempo, o hay a la distancia, pero de repente le pueden decir, un móvil se movió cuatro metros después de un punto de referencia, entonces ya tenemos una posición inicial diferente de cero, ¿de acuerdo? Y eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Luego tenemos la fórmula de rapidez media. Y la rapidez media no es nada más que la distancia total recorrida por un móvil dividido el tiempo empleado en recorrer esa distancia, ¿de acuerdo? Luego vamos con el formulario de movimiento rectilíneo uniformemente variado, y acá tenemos lo que es la aceleración, que es la diferencia de velocidades, o delta-velocidad. Usted ya sabe que delta significa diferencia, entonces sería velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Y tenemos la fórmula de posición, también posición final es igual a la posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? Y por último la velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Empecemos entonces con unos ejemplos. Acá tengo uno que ustedes tenían en su laboratorio, es uno bien sencillito, ¿de acuerdo? Dice, un coche recorre 160 kilómetros en 4 horas a una velocidad constante. Quiere decir que se va a mover lo mismo todo el tiempo, se va a mover a una misma velocidad todo el tiempo que las 4 horas. Entonces, me piden que exprese la velocidad en metros por segundo, cuántos metros se desplazó durante 50 segundos, y de último, realice la gráfica en función del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a resolver nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que, si puede ir tomando notas así rapidito, y si no, de todos modos, el video va a estar disponible en la plataforma o en el aula virtual, de aquí a uno o dos días, para que usted pueda darle una repasada y ya tomar sus anotaciones con un poquito más de tranquilidad, ¿de acuerdo? Bueno, empecemos entonces, perdón, la posición o la distancia recorrida son 160 kilómetros, y las vamos a convertir de una vez a metros. 160 kilómetros equivalen a 160.000 metros, como usted ya sabe convertir, ya sabe de dónde salió esta cantidad. O sea, el tiempo, que son 4 horas, nos vamos a convertir a segundos, y 4 horas equivalen a 14.400 segundos, ¿de acuerdo? Vamos a hallar entonces nuestra velocidad, y ponemos posición final, perdón, 160.000 metros, y la posición inicial, que sería cero, ¿por qué? Porque partió de un punto cero y llegó hasta 160.000 metros, dividido el tiempo, que serían 14.400 segundos. Restamos nuevamente, como el cero es neutro en la suma y en la resta, no nos perjudica nuestro resultado, y dividimos 160.000 dentro de 14.400, por lo tanto, nuestra velocidad va a ser 11.11 metros por segundo, ¿de acuerdo? Ya tenemos el inciso A. Luego, ¿qué me pide? Me pide la posición a los 50 segundos. ¿Cuál es la fórmula de posición? Posición. Posición es igual a, posición inicial, ¿de dónde partió el móvil? De un punto cero. Entonces, mi posición inicial es cero, más la velocidad, que es 11.11 metros por segundo, y el tiempo, que me piden la posición a los 50 segundos, por lo tanto, el tiempo serían 50 segundos. Entonces, como el cero, ya les había dicho que es neutro en suma y resta, entonces no me perjudica. Lo único que hago es multiplicar la velocidad por el tiempo, y sería 11.11 por 50, y me queda 555.5 metros. ¿Por qué? Porque segundos se va con segundo y me queda solo metro, ¿se recuerda? Y después me piden lo que es la gráfica de la distancia en función del tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una tablita. En un lado vamos a poner el tiempo, y en el otro lado vamos a poner la distancia. Por ejemplo, como la velocidad es constante, mi línea va a ser recta, ¿de acuerdo? ¿Cómo me sale esto? Cuando el tiempo es cero, mi distancia también es cero. ¿Qué voy a hacer entonces? Vengo acá y digo, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque mi posición es cero, ¿de acuerdo? Entonces yo multiplico la velocidad, que es 11.11 por el tiempo, que en este caso es cero. Entonces, mi posición va a ser cero, ¿de acuerdo? Aquí en la parte derecha tenemos la formulita para poder ir resolviéndolo, ¿de acuerdo? 11.11 metros por segundo por el tiempo, en este caso es cero, entonces sería cero. Ahora, si yo quiero saber cuál es su posición a los 3 segundos, entonces multiplico la velocidad por 3. 11.11 por 3 y me da 33.33 metros. Vamos con lo siguiente. Si yo quiero saber cuál es la posición, por ejemplo, a los 6 segundos, entonces multiplico 11.11 por 6 y ya tengo la posición a los 6 segundos. 66.66, ahí no se ve el puntito, pero sí es 66.66. Y si yo quiero saber, por ejemplo, la distancia o la posición a los 10 segundos, entonces multiplico 11.11 por 10 y ya tengo entonces la posición a los 10 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar un plano cartesiano, en la horizontal yo voy a poner el tiempo y en la vertical yo voy a poner la posición o la distancia, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, por ejemplo, acá yo puse de una vez 3 segundos, a los 3 segundos yo me muevo hacia arriba, hago una línea recta hacia arriba y como la posición es 33.33, busco esa cantidad aquí en mi posición y hago una línea horizontal y donde se une ese punto, de ahí grafico, una línea recta. En el número 6, en el segundo número 6, hago una línea recta para arriba y también como son 66.66, busco esa cantidad aquí en mi posición y hago una línea horizontal, ¿de acuerdo? Aquí yo solo ejemplifique lo que son 10 segundos, hice una línea para arriba donde están los 10 segundos y una línea horizontal en 111.11 metros y de ahí tracé ese punto. Si yo hago mi línea desde cero hasta donde está mi punto en la gráfica, cuando yo busque los otros datos me tiene que dar lo mismo. Yo puedo decir, graficar, por ejemplo, de aquí para acá una línea y una línea horizontal de aquí para acá y el punto me tiene que quedar justo sobre la línea. ¿Por qué? Porque si el punto me queda justo sobre la línea quiere decir que la gráfica está bien hecha, ¿de acuerdo? Eso significa que la velocidad es constante. Cuando la velocidad no es constante, la gráfica va a ir quedando, por ejemplo, primero hacia arriba, luego horizontal, luego hacia arriba, luego hacia abajo, como les aparece en el laboratorio, ¿de acuerdo? Hasta el momento yo pregunto, ¿tenemos dudas o alguien quiere preguntar? ¿Alguien no entendió algún procedimiento? Segunda, discúlpete, tengo una pregunta. Cuénteme. Es que yo en mi procedimiento lo hice diferente, pero sí me salen los mismos resultados, entonces no sé si eso afecta en algo o está bien así. No, hay diferentes formas para poder resolver un mismo ejercicio y siempre sale el mismo resultado. Si le sale lo mismo, quiere decir que está bien hecho su procedimiento, entonces no hay ningún problema. Señor, una pregunta. Cuénteme. Este, para lo de la gráfica, ese 111.1, ¿de dónde lo sacó? Esa es la posición a los 10 segundos. Ajá, ¿y cómo, digamos, cómo hago para saber qué posición y qué tiempo tengo que llevar para graficar? El tiempo puede ser aleatorio, en este caso yo elegí, pude haber empezado desde 1, 2, 3, 4, 5, en este caso yo tomé tiempos aleatorios, yo tomé 3 segundos, 6 segundos, 10 segundos, de todos modos siempre me va a quedar lo mismo. Ah, ya, gracias. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Muy bien. Si no hay más dudas o preguntas, pasamos a nuestro siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? El ejemplo número 2 me dice, una tortuga y una liebre se enzarzan en una carrera para una distancia de 4 kilómetros. La liebre recorre 0.500 kilómetros y después se detiene a dormir 90 minutos. Al despertar recuerda la carrera y corre dos veces más rápido, finalizando el recorrido en un tiempo total de 1.75 horas. La liebre gana la carrera. Y lo único que aquí me piden es que calcule la velocidad promedio o la rapidez promedio de la liebre. En este caso ya sabemos que la rapidez media es igual a la distancia total recorrida dividida dentro del tiempo total empleado para recorrer esa distancia, ¿de acuerdo? La solución está bien pequeñita. La rapidez media es igual a cuántos kilómetros recorrido en total, 4 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? 1.75 horas. Ahí ya están incluidos también los 90 minutos que durmió la liebre. Entonces lo único que hacemos es dividir 4 kilómetros dentro de 1.75 horas y la rapidez media es igual a 2.29 kilómetros por hora. Esto está bien sencillo. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Muy bien. Pasemos entonces a nuestro siguiente ejemplo. Combinemos ahora los movimientos. Vamos a combinar movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar los dos. ¿Por qué es importante ver el movimiento rectilíneo uniforme? Porque es una base para poder entender movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y estos dos movimientos son base para poder entender caída libre y tiro vertical. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a nuestro ejemplo número 3. Un avión comercial aterriza con una velocidad de 160 millas por hora y desacelera a razón de menos 10 millas por hora dividido segundos. Si la nieve viaja con velocidad constante de 160 millas por hora en un segundo después de aterrizar, antes de aplicar los frenos, ¿cuál es el desplazamiento total de la nave entre el aterrizaje de la pista y la llegada al reposo? ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero tengo que hallar el primer desplazamiento. ¿Por qué? Cuando el avión aterriza, en un segundo su velocidad es constante. Después de un segundo el avión aplica los frenos y empieza a disminuir la velocidad. ¿De acuerdo? Cuando la aceleración es negativa, quiere decir que va a ir disminuyendo su velocidad. Y cuando la aceleración es positiva, eso quiere decir que va a ir aumentando cada vez su velocidad. En este caso, como aplico frenos, por lógica nosotros sabemos que va a ir disminuyendo su velocidad. Entonces nuestra aceleración es negativa. Vamos a dar la solución. Primero lo que hacemos es convertir la velocidad de 160 millas por hora a metros por segundo. Y 160 millas por hora equivalen a 71.5 metros sobre segundos. Aquí yo de una vez les hice la conversión. Convertimos después la aceleración. Menos 10 millas por hora partido segundos es igual a menos 4.47 metros por segundo al cuadrado. Y luego vamos a calcular nuestro primer desplazamiento. Se recuerda, cuando el avión aterrizó un segundo, su velocidad fue constante. Entonces aplicamos fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Como me piden hallar el desplazamiento, en este caso voy a utilizar la fórmula de posición. Posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Y posición es igual, entonces posición inicial cero. Porque yo empiezo a tomar el movimiento desde un punto cero en adelante. Más. ¿Qué velocidad llevaba? 71.5 metros por segundo. ¿Y en qué tiempo recorrió con esa velocidad? Un segundo. Entonces, segundo. Se va con segundo y me quedan metros. Y 71.5 por uno, 71.5. Quiere decir que en un segundo recorrió 71.5 metros. Ya tengo nuestro primer desplazamiento. Ese desplazamiento fue en el primer segundo, cuando el avión aterrizó y su velocidad era constante. Pero, ¿qué me dice después? Que aplico frenos y empezo a desacelerar hasta detenerse. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hallar el desplazamiento cuando estuvo frenando hasta que se detuvo. Primero, hay que calcular el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí en mi fórmula yo necesito el tiempo para saber qué desplazamiento, cuál es el desplazamiento. Y para el tiempo vamos a despejar la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿De acuerdo? Despejamos el tiempo, velocidad inicial está positiva, pasa negativa y aceleración está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, el tiempo me queda ya despejado. Sustituimos nuestros datos. Velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque como sabemos que se va a detener, entonces su velocidad va a llegar hasta cero. Y velocidad inicial es igual a 71.5 metros por segundo. Aceleración dividido 4.47, menos 4.47 metros por segundo al cuadrado, que es nuestra aceleración. Dividimos entonces 71.5 dentro de 4.47 y nuestro tiempo sería 16 segundos aproximando. Me queda positivo porque negativo entra negativo, me queda el resultado positivo. Ahora, recuerde, si el tiempo en algún momento a usted le queda negativo, el resultado está mal, porque el tiempo negativo no existe. A menos que exista, a menos que se pueda regresar en el tiempo, pero eso científicamente todavía no es posible. Entonces el tiempo negativo para nosotros no existe. Luego calculamos el desplazamiento total. ¿Por qué? Porque aquí ya voy a tomar en cuenta el primer desplazamiento. ¿Cómo voy a hacer eso? A través de la posición inicial. Recuerde que cuando empezó a frenar no estaba en posición cero, sino que ya había recorrido 71.5 metros. Sustituimos nuestros datos entonces, 71.5 metros más velocidad inicial. ¿Qué velocidad llevaba cuando empezó a frenar? La velocidad que llevaba anteriormente uniforme. Entonces, ¿con qué velocidad empezó a frenar? Con 71.5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo llevó el frenado? 16 segundos. ¿De acuerdo? Es el tiempo que tengo acá. Más aceleración, que son menos 4.47 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo que son 16 segundos elevados al cuadrado. Dividido dentro de 2. Vamos entonces haciendo los cálculos. Copiamos nuevamente 71.5 metros. Multiplicamos 71.5 por 16. Y me quedan 1.144 metros. ¿Por qué? Porque segundos se eliminan con segundos y me quedan solo metros. Vamos con el siguiente lado. Le vamos 16 al cuadrado y me quedan 256. Por menos 4.47. Me queda menos 1.144. Dividido dentro de 2. Y me queda menos 572. ¿De acuerdo? En algunos casos nos van a quedar decimales. Pero si no pasa del punto 5, lo dejamos con el número entero que está. Si pasa del punto 5, ya aproximamos al siguiente. ¿De acuerdo? Y nos queda aquí entonces menos 572 metros, que es el resultado de todo lo que tenemos acá. ¿Por qué me quedó negativo? Porque se recuerda que la aceleración es negativa y al momento de multiplicarse con el positivo de adelante, me queda negativo. Sumamos entonces 71.5 más 1.144 metros menos 572. Y me da un resultado de 643.5. Lo vamos a aproximar a 644 metros para que nos queden números exactos. ¿De acuerdo? Y ese sería entonces el desplazamiento total. Ya no fue necesario sumar el desplazamiento anterior y el desplazamiento después de frenar, porque aquí de una vez ya lo tomé en cuenta. ¿De acuerdo? Esta fórmula me sirve para tomar en cuenta los dos desplazamientos también. Hasta el momento, ¿dudas o preguntas, jóvenes? No hay dudas ni preguntas. Bueno, pasamos entonces al siguiente problema. Y es nuestro último ejemplo, ¿de acuerdo? Me dice un móvil, perdón, ahí sería un móvil, recorre dos tramos rectilíneos sucesivos. El primer tramo de 200 metros lo hace a una velocidad constante de 10 metros por segundo. Quiere decir que en el primer tramo su movimiento es rectilíneo uniforme. Y el segundo tramo lo hace en 10 segundos y en forma uniformemente variada, duplicando su velocidad en esos 10 segundos. Y me piden calcular la velocidad media en cada tramo y en el recorrido total. ¿De acuerdo? Vamos a hacer entonces, acá tenemos lo que es un dibujito, donde podemos visualizar cómo ha sido el movimiento. ¿De acuerdo? En el primer tramo es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la distancia, en este caso son 200 metros. Y tenemos la velocidad, que son 10 metros por segundo, en el primer tramo. En el segundo tramo, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos lo que es la diferencia del tiempo, o en este caso el tiempo establecido, el tiempo recorrido, que son 10 segundos. Y la velocidad inicial, que son 10 metros por segundo. La velocidad inicial son 10 metros por segundo, porque en este tramo todavía llevaba 10 metros por segundo, y luego empezó a acelerar. ¿De acuerdo? Nos falta la aceleración y la distancia para poder reencontrar la velocidad media. ¿Qué hacemos de primero? Encontrar la velocidad media en cada uno de los tramos. En el primer tramo sería 10 metros por segundo. Como su velocidad es constante, la velocidad media sería la misma. En el segundo tramo ya hay aceleración, entonces vamos a hallarla sabiendo que la velocidad final es igual a dos veces la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque me dicen que en ese tiempo de 10 segundos duplica su velocidad. ¿De acuerdo? Y si su velocidad inicial era 10 metros por segundo, el doble de la velocidad sería 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque se multiplica por dos. Y el tiempo que serían 10 segundos. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que hacer es hallar la aceleración. Despejamos entonces la fórmula de aceleración y me queda velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo. Sustituimos nuestros datos dos veces la velocidad final que serían 20 metros por segundo menos 10 metros por segundo que sería su velocidad inicial. Dividido el tiempo en el que recorrió ese espacio y me queda 2 por 10, me queda 20, 20 metros por segundo menos 10 metros por segundo. Quedan entonces 10 metros por segundo. Dividido dentro de 10 segundos, su aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros sabemos que si nos dicen 10 metros por segundo, me está indicando que cada segundo que pasa se mueve 10 metros. ¿Pero qué pasa cuando tenemos 1 metro por segundo al cuadrado? Muchos pueden decir que cada segundo que pasa me muevo 1 metro o aumenta su distancia. En este caso lo podemos interpretar como que cada segundo que pasa su velocidad aumenta en 1 metro por segundo al cuadrado. Quiere decir que si pasaron 2 segundos, su velocidad ya aumentó a 1 metro. Entonces ya sería 2 metros por segundo y así sucesivamente. Ahora calculemos el desplazamiento en el segundo tramo para finalmente hallar la velocidad media. ¿De acuerdo? En este caso yo voy a tomar que mi posición inicial es cero porque yo solo quiero hallar el desplazamiento solo del segundo tramo. No voy a tomar en cuenta el primer tramo. ¿De acuerdo? Entonces mi posición inicial va a ser cero. X es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces como mi posición inicial es cero, yo acá coloco cero, más 10 metros por segundo que era su velocidad inicial y el tiempo que serían 10 segundos que ya lo hemos hallado anteriormente. Ya nos lo daba el problema, perdón. Más un medio. Y tenemos la aceleración que es un metro por segundo al cuadrado multiplicado por 10 segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Hacemos los cálculos entonces, 10 por 10 me da 100, 100 metros. Y acá hacemos nuestros cálculos, 10 al cuadrado me da 100, 100 por 1 me da 100, segundos cuadrados acá se cancelan con los segundos cuadrados, y 100 por 1 medio, o en este caso también se puede dividir de otro de 2, me da 50. En el primer tramo me dio 100 y en esta segunda parte me dio 50, entonces sumamos y me quedan 150 metros. ¿De acuerdo? Ese sería mi desplazamiento. Pregunto, ¿se está entendiendo o hay dudas o preguntas? Muy bien, entonces pasemos a lo siguiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la velocidad media en el segundo tramo. ¿Ok? La velocidad media 2, diferencia de posiciones o diferencia de distancias dividido la diferencia dentro del tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento total del segundo tramo? 150 metros. ¿Y en cuánto tiempo los recorrió? En 10 segundos, ¿de acuerdo? 150 dividido 10 me da 15. Y metros dividido segundos, metros sobre segundos. Ya tenemos la velocidad media en el segundo tramo. Finalmente, vamos a hallar la velocidad media en todo el recorrido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumarla por la distancia del primer tramo y la distancia del segundo tramo. Y eso me va a dar la distancia total. La distancia del primer tramo eran 200 metros y la distancia del segundo tramo eran 150. Que me da un total de 350 metros. Luego vamos a ver lo que es el tiempo. Como el tiempo no me lo dan en el primer tramo, vamos a despejarlo acá y vamos a encontrarlo. La velocidad es igual a la diferencia de posiciones dividido del tiempo. Y como yo quiero el tiempo, despejamos. El tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar y la velocidad está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la distancia del primer tramo eran 200 metros y la velocidad eran 10 metros por segundo. Por lo tanto, el tiempo va a ser 200 dentro de 10, 20 segundos. ¿De acuerdo? Metros arriba y metros abajo se cancelan y me quedan solo segundos. Ahora sí ya puedo sumar cada uno de los tiempos. El primer tiempo son 20 segundos y el segundo tiempo son 10 segundos. 20 más 10 serían 30, entonces el tiempo total es 30 segundos. Ahora sí ya puedo hallar la velocidad media. Velocidad media total sería la distancia total recorrida, que son 350 metros, dividido dentro de 30 segundos. Y la velocidad media en todo el recorrido sería 11.66 metros sobre segundo. ¿Dudas o preguntas, chicos? En este caso, yo quisiera ver si tienen alguna duda o pregunta con respecto al laboratorio, porque me estaban comentando que si se les había dificultado un poco poder resolverlo. Entonces, yo necesito saber si hay dudas o preguntas. ¿Cuándo es el laboratorio? El laboratorio se cambia para el día jueves, ¿de acuerdo? Eso es porque como ustedes tienen más tareas, entonces yo no se los puedo exigir también para mañana. Pero sí, sería para el día jueves. Ahora, ¿alguna otra duda o pregunta? Si no hay más dudas o preguntas, chicos, yo diría que estamos ahí el día de hoy. En realidad, esto no es tan difícil, el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado es algo de lo más sencillo, pero sí nos sirve bastante para poder entender los siguientes temas. Entonces, yo siento que si no hay más dudas o preguntas, hemos finalizado por el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.